La carrera de caballos 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 Juan y Don Bruno se retiraron averiguando y liquidando cuentas, mientras Don Cleto, Herminia y Pepe se dirigieron a la floreña. Don Cleto se adelantó para echar un vistazo a los animales, y Herminia y Pepe pueden hablar a solas. ¡Oigámosle! ¿Qué sucedió, Pepe? ¿Que no podía correr más el caballo de Juan? Todos creíamos que ganaría. Pues creyeron mal, Herminia. Juan lo había dicho, su caballo no estaba preparado para la carrera. Lo sentí muy pesado. Nunca se abrió como yo esperaba. ¿Qué quieres? Perdimos. Juan te dijo que no le templaras mucho la rienda, y me pareció que lo llevabas muy sostenido de la rienda. ¿No te equivocarías tú, Pepe? Pudiera ser. No soy un corredor profesional. Hice lo que pude y nada más. ¿No tengo yo la culpa de que el Prieto no haya desarrollado más poder en la carrera? Así debe ser. Creo que como corredor de caballos no serías famoso nunca. Ni siquiera vimos que azotaras el caballo cuando iba quedándose atrás. ¿Eh? ¿Para qué querías la vara? ¿La vara? Tú no te fijaste, Herminia, pero la vara se me cayó de la mano a media carrera. Tampoco lo pude evitar. Reconozco que tuve mis errores y... Pues ya le pediré disculpas a Juan. ¿Qué te parece si hablamos de otra cosa? No tengo inconveniente. ¿De qué deseas hablar? De nosotros, Herminia. ...rasqueado no queda conforme con el resultado de la carrera entre su caballo Prieto y el colorado de Don Bruno. Y deseando contar con todos los datos necesarios para hacerle las seguidas reclamaciones a quien corresponda, va en busca de Caralampio, que como recordaremos, dijo a Juan en el momento de iniciarse la carrera, que esta no era limpia. Escuchemos lo que hablan estos dos hombres. ¿Qué milagro, Juanito? ¿Milagro que se les va a dar su merced por mi jacal? Los hombres no hacen milagros, Caralampio. Vengo a verte especialmente por lo de la carrera de caballos. ¿Me vas a explicar qué fue lo que pasó allí? Pues este... Pues para qué le hace pero yo las junto, Juanito. ¿Qué pasó? ¿Ay, correrán otra vez los pencos y usted se les quita? ¿No le parece? No, Caralampio, no me parece. Quiero saber la verdad. ¿Es cierto que hubo componendas en esa carrera? Tú sabes lo que pasó. Háblame con franqueza. Pues qué quiere que le diga, Juanito. Bueno, pues si la verdad es que Pepe no supo con ese animal. Yo creo que tuvo un poquito de miedo para aflojar la rienda. Eso fue todo. ¿Estás mintiendo, Caralampio? Bueno, ese viejo don Bruno anda aconsejando mal a Pepe en contra mía. Yo sé cuál es el motivo. Dime lo que sepas. ¿Corrió mal Pepe mi caballo con toda intención? Ay, si no le entro, Juanito. Pues cómo va a saber uno lo que hace todo arriba de un caballo, hombre. Pues nomás dígame su merced. No es cierto que el matón ese de Trinidad te amenazó con la pistola para que no te acercaras a la carrera y montaras mi caballo, Prieto. No niegues eso, Caralampio. No lo niegues. Lo andan diciendo todos los rancheros por la foreña. Dime la verdad. Yo no tuve nada que ver con el viejo Trinidad, Juanito. Como se lo estoy diciendo. Es la politita verdad. No, no te creo, Caralampio. Tú dices eso para evitar mis dificultades. Pero yo necesito saber la verdad y lo conseguiré. Ahorita mismo. Pues por boca mía no, Juanito. Por boca tuya no, pero... Mira aquí viene Adelita. Ahora verás cómo ella me da los informes que necesito. Ya se viene esta huerca a meter la pata, hombre. Oiga, Juanito. Esta Adelita es mi amante del chisme. No va a creer en lo que le diga. Usted sabe lo que son las mujeres. Lo veremos, lo veremos. Cómo te va Adelita. Cómo han estado por tu casa. Sin novedad, don Juanito. Sin novedad. ¿Qué le estaba diciendo de mí, este Caralampio? ¿Verdad que estaba hablando mal de mí? Mira, mira. Pues qué traes tú, pelonera. Juanito y yo ya estamos platicando de otra cosa. Ahora, vale más que sigas tu camino. No, nada de eso. Tú sí que me vas a decir la verdad, Adelita. Caralampi insiste en negar lo que dicen todos los rancheros. Que el viejo don Trinidad lo amenazó para que no participara en la carrera de caballos. ¿Qué hay de eso? Tú lo sabes, Adelita. No te metas entre los pocos caballos, Adelita. ¿Qué hay de eso? Ahora, José, este... Yo no soy mentirosa como tú. Es muy cierto eso, Juanito. Yo sé muy bien todo eso. Y si no ha sido por mí, todavía estuviera Caralampio amarrado a un mesquite viejo. No lo niegues, Caralampio. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Caralampio? Te das cuenta de que la mentira dura solamente mientras llega la verdad, ¿eh? ¿Cómo estuvo eso, Adelita? Dilo, dilo. Quiero saberlo todo. Tú no te metas en lo que no te importa, Adelita. Pare mal que te cae la boca y te vaya aquí. ¿Qué me vaya? ¿Qué me vaya? ¿A poco estoy en tu casa, tonto? La calle es muy libre para estar uno donde le dé su gana. Y ni siquiera estoy hablando contigo. Yo estoy platicando con don Juanito. ¿Ves, Ancina? Eh, sí, así es, Adelita. No sabe lo que te agradezco que me digas, la verdad. Está bien que trates de evitar peleas en esa forma, Caralampio. Pero esta vez no te valió. Muchas gracias, Adelita. Y hasta luego los dos. Ya veré a ese viejo don Trinidad. Lo que le cuesta andarse metiendo en mis asuntos. ¡Nos veremos! ¡Oiga, Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito, Adelita! ¿Qué dijiste, Caralampio? A esta la callo yo. Conmigo no valen tus mentiras. ¿Por qué no le decías la verdad, Juanito? Ya metiste la pata, Adelita. ¿No ves que ahora Juan se va a arredar con el viejo Don Trinidad? ¿No te das cuenta de que el viejo ese no anda solo? ¿No? ¿No? ¿Que siempre anda con él, don Bruno, el encargado? ¿Y que los dos quieren toparse con Juan de alguna manera? ¡Ay, chihuahua! Pero no te lo dije. ¿Cómo me voy a fijar en eso? Pues está bueno que te fijes. Ustedes las mujeres nomás sirven para andarle calentando la sangre a los hombres. Ahora vamos a ver lo que pasa. Ahí va Juan a buscar un trinidad. Ahora anda tú a arreglar ese asuntito. ¿Por qué no? Pues a poco no. Ahorita soy capaz de levantar a toda la gente de la floreña para que le ayuden a Juanito. Porque tú eres puro miedoso, caralampio. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Otra pañera yor! ¡Ahí está! ¿Qué vas a hacer, mujer? ¡Pasa tantito! Esta huerca de veras que no está tan intastornada, hombre. Ahí va a meter la pata para otro lado. ¡Hárgame, Dios! ¡No me quema un frío! Más versátil, la pega. ¿Dobo? ¿Qué pasó, caralampio? ¡Don Tafán! Pues fíjese nomás, don Concleto. Ahí viene con este rumbo y don Bruno y el viejo ese de don Trinidad. Ahí se metieron en el jacal. Si llega ahorita Juan, se van a agarrar balazos. Juan anda pero caliente. Oiga, ¿cómo ya hablaremos para que no se encuentre, hombre? Pues muy sencillo, caralampio. ¿Tienes valor tú para ser una joderita de esas rancheras? ¡Uy, don Concleto! Pero pues a mí siempre me toca andar con esas jugaditas. ¿De qué se trata, don Concleto? Mira, mira. Ponte mi sombrero para que no te reconozcan de lejos esos bandidos. Te pasas de aquel lado y te metes entre el monte. Y desde allí les echas unos cuantos balazos para que te sigan. Yancina, pues para cuando llegue Juan, ya ni polvo del parecito este. Gracias, Ancina, caralampio. Pues este, ni modo de cuarteármelo a usted. ¿Qué? Oiga, don Concleto. ¿Y no conocerás mi caballo? No, hombre, no, hombre. ¿Qué van a conocer? Del color de tu caballo hay más de 20 en la floreña. Ándale, ándale, porque Juan no tarda en llegar. Pícale para aquel lado y échale mucha bala. Yo te ayudo, caralampio. Y me cuido, espinazo. ¡Fuente, agaciado! ¡Fuente, antes que se vayan su caballo! 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 Gracias.